Gustavo, ¿qué es lo que más te gusta de octubre? Sí, sé que es una pregunta completamente anómala, pero bueno, a ver qué me respondes, a ver qué se te ocurre. A mí lo más que me gusta de octubre, lo reconozco, igual que el resto de meses, es aprovechar el tiempo libre para estar con mi familia, con mis hijas y disfrutar de él. Pero es continuo, no es una cosa... Bien. ¿Y en tu caso, Luz? Pues mira, lo voy a decir, a mí me gusta mucho el mar, me encanta bañarme en el mar y el mes de octubre es un mar fantástico, es verdad que antes hablaba de las calmas de septiembre, ya no, con el cambio climático ya las calmas de septiembre han pasado a ser las calmas de octubre y además con nuestros alicios y por tanto intento aprovechar algún que otro ratito de los fines de semana para darme un chapuzón, me encanta. Como en la playa de Maspalomas no hay ninguna, Luz. De eso nada. Mira, ya saltó, ya saltó el pique, ya sabía que yo por algún lado lo iba a encontrar y aquí lo encontré. Para la próxima lo tengo en cuenta, hablaremos de playas, cuál es la mejor y así ya se genera un poquito también.